Dice, según la agencia France Press, el fenómeno meteorológico El Niño con efectos en todo el planeta ha empezado y debería reforzarse gradualmente en los próximos meses, ha informado, la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, según la cual podría provocar fuertes lluvias, sequías y temperaturas récord. Es decir, según la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, empezó el fenómeno El Niño, que era lo que se temía, que ocurriera desde junio y no desde septiembre como se esperaba.